El programa Enredarte, un programa que organizamos desde la Diputación de Albacete con el fin de acercar las diferentes manifestaciones de las artes plásticas a todos los municipios de nuestra provincia. Hace unos años comenzó estos circuitos con dos exposiciones realizadas expresamente para el Centro Cultural de la Asunción. Julián Collado, fotografías de Albacete de 1900 a 1935, propiedad de la Diputación, y Albacete, del blanco y negro al color, la provincia en el nodo. Las condiciones generales del programa Enredarte siguen las pautas de colaboración interinstitucional y, como no podía ser de otra forma, con la colaboración imprescindible de los artistas para conseguir que, con muy pocos recursos, con muy poco presupuesto, ofertar un programa de calidad que apoye las exposiciones que realizan los pueblos de nuestra provincia. Además, la Diputación también realiza un proyecto formativo con los técnicos de cultura municipales, ya que se han realizado jornadas con especialistas dedicados al montaje de exposiciones, embalajes, transportes, etcétera, con el fin de ir adquiriendo más formación técnica cualificada sobre dichos temas. Durante estos cuatro años, hacemos un resumen de las exposiciones que hemos tenido. Hemos tenido 15 exposiciones diferentes que se han expuesto en 120 salas de 35 ayuntamientos de nuestra provincia. Y las condiciones que ofrecíamos en estos circuitos han sido las siguientes. El artista ha ofrecido gratuitamente la obra y la diputación se ha encargado de organizar el circuito, realizar los soportes gráficos, ya sea a través de carteles, folletos, etcétera, y asegurar la obra durante toda la itinerancia, además de apoyar las labores didácticas que se realicen por parte de los ayuntamientos, facilitando las visitas guiazas de aquellos que nos lo demanden. Por otra parte, los ayuntamientos se han encargado del transporte, montaje y desmontaje de la obra, comprometiéndose a devolver la obra en las condiciones que las había recibido. Para este año, además de la oferta que veníamos realizando, pues ampliamos con cuatro nuevas exposiciones. Son las siguientes. Bienvenidos a Celtiberia II, de Quique Chumillas. Son óleos y ya lo han solicitado cuatro municipios. Ventana al Recuerdo, de Paco Pérez, también óleos, solicitada por 12 municipios hasta el momento. La Cuchillería de Albacete, del Museo Municipal de la Cuchillería, con paneles y fotografías, que ya ha sido solicitada por cinco municipios. Y Rosa Torralba, también óleos, solicitada hasta el momento por tres municipios. Desde Diputación queremos impulsar este apoyo que ofrecemos a los municipios. Y estas cuatro nuevas exposiciones vamos a facilitarles a todos aquellos municipios que nos han demandado el transporte de las obras para poder llevar allí donde nos pidan estas exposiciones. También, además de por ser nuevas exposiciones, son óleos que creemos que debemos cuidar. Y por eso es importante asegurar el transporte y que llegue en condiciones de seguridad. Bueno, pues por último, resaltamos que hasta la fecha, porque ha tenido una muy buena acogida este programa que estamos ofreciendo a los municipios, y porque cada día va cambiando y aumentando el número de solicitudes, contamos con la solicitud de 33 municipios interesados en las 15 muestras que les ofrecemos. La única manera que puedo colaborar con mi Diputación y mi Ayuntamiento, en fin, y con todos vosotros, es pintando. Y una vez pintado, pues es poner mis óleos, mis cuadros a disposición de la cultura, que en este caso es de la excelentísima Diputación de Albacete. Yo lo único que sí puedo deciros es que soy un albaceteño de primera fila, muchas veces sabéis que es de primera fila, quiero a mis pueblos y amo mucho a su gente. O sea, quiero a mis pueblos y respeto mucho a su gente. Entonces, como es natural, la Diputación forma parte de nosotros, lo mismo que los ayuntamientos, y siempre estaré dispuesto a colaborar para cultura y para lo que la Diputación me necesite. Bueno, en concreto, el Museo de la Cuchillería, en esta muestra, lo que planteamos es un recorrido por la historia de la cuchillería, fundamentalmente la historia de la cuchillería de Albacete, de los cinco siglos, de aquellas piezas y objetos que están contenidos en el propio museo. Son 27 paneles en total, algunos de ellos son figuras recortadas, y hay una especial atención al vendedor de cinto o a la fabricación de la navaja clásica. De hecho, como curiosidad, podrán ver en esta muestra los pasos que se siguen a la hora de fabricar, los más de 25 pasos que se siguen a la hora de fabricar una navaja clásica albaceteña, o como, curiosidad, cómo se monta un cinto con las piezas. Para nosotros esta iniciativa de la Diputación es muy interesante porque, si bien el Museo de la Cuchillería, como referente turístico de la ciudad, recibe en torno a 30.000 visitantes, sí que detectamos que la mayor parte de los visitantes son de fuera y que sí que se queda un poco corto, a nuestro parecer, los visitantes de la provincia e incluso de la región. Esta oportunidad de sacar el museo a la provincia para que aquellos conciudadanos nuestros, compañeros de comunidad y provincia, puedan verlo, puedan ver en esta exposición, en la historia de la Cuchillería, y se queden con ganas de saber más sobre la Cuchillería, nos puedan visitar. Por eso agradecemos a la Diputación esta labor que para nosotros es de difusión del museo. Muchas gracias.